a ver qué tal bc gaming pues sí pues sí pues sí a ver qué tal bc gaming bienvenido antonio a ver he conseguido justo 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 y he conseguido el link de amistad de bc gaming porque estando en china tienen otro dispositivo y obviamente tienen que llegar aquí cuando llegan al mundial le dan un móvil o un aparato exclusivo sólo para ellos para para que tengan la cuenta no la cuenta que me han pasado es la de white mando aquí el pin este está bastante guapo sinceramente estamos muy muy guapo y si bajo del todo está aquí bc white brother 73 73 si que los tiene todo para pero todos tiene cero copas o sea absolutamente todos los tiene desbloqueados pero a cero copas porque porque una cuenta que le han dado exclusivamente para que pueda participar tú imagínate que le dan una cuenta nueva y se puede no no ahora tienes que pusear y gastar la pasta no así no funciona la cosa así que bueno tiene cero copas creo que va a ser de las pocas cuentas que podemos ver en nuestra vida que tiene cero copas y tiene anita tiene a col tiene a bull o sea interesante no es interesante antes sí que hubiese sido más raro porque es así consiguen los problemas en el camino de trofeos no y ahora bueno para no no ha sido para estas veces un engine y white la cuenta fue bueno por tener aquí la todos los brawlers pero ya os digo no son cuesta en cuentas que le han dado supercell no tenga en cuenta de que tengan cero copas y tengan skins tengas y cero copas y tal partidazos eso no es su main hombre ya pero si la jugado supongo que se le darán bien aunque siendo jugador personal se tiene que dar todo bien no lo que estamos en seis o un mapa de atraco se ponen por parte del equipo de bc broc 8 beat y me por parte del equipo de este men se ponen fan piper y cordelius bueno es raro que haya con un rupto directamente ya al bloca y la en la zona derecha no porque eso hace que quite cobertura un poquito al a tu 8 bits y que sale con la torre tita bobby que está ahí intentando que todo lo que puede se lanza abulado a los dos cuidado que se ha hablado también la caja 5% que le queda zar que está recibiendo un poquito de daño se queda enfrentándose a white white que está fallando casi todo cuidado porque aquí se le quita el mundo de yuppie le van a quitar la torreta es justo lo que ha dicho ya no tienes cobertura para poner la torreta y está metiendo bastante presión en el equipo de este men se lanza directamente fan fan que se va a llevar a 8 bits 8 bits que acaba cayendo bobby que se queda nada de vida pero ahora te están tocando la caja o sea esto lo que lo que os digo no si a ver yo creo que la primera partida tampoco vamos a decir mucha cosa más no pero creo que está muy bien el madre mía lo que te acaba de hacer bobby que parece un chuk eso madre mía bobby que aparece un chuk en vez de un fang bueno es una escrita a pensar que todo lo que veamos aquí es 50 por ciento 60 por ciento vale no es una partida tensa seria como en un mundial en una vuelvo a decir lo mismo en jane creo que ahí no debería romper ahora un casta si estás por aquí tío si tú ves que me equivoco si veis que me equivoco y decir oye pues mira fuera por esto y te aportar o por cual para decir vale porque a lo mejor yo obviamente yo puedo comentar y puedo ver como como lo veo como he visto durante todos estos años pero si veis que yo me equivoco a por mí es que la he hecho así porque el fan queremos que como no tiene tanto rango porque si no el fan puede jugar con ese muro vale para ver pensaba que era algo del pan la verdad bueno han dejado al fan solo empieza a tocar un poquito la caja 73 a 86 bajando un poquito sale estar con ese cordero y fuerte lo que está aquí cuando te pega el saltito saltito pero espadazo se lo llevan por delante en jane que se queda solo contra sans y empieza a dar la caja 3400 por cada básico bobby que estaba en plan frica se va a lanzar no alzao el gadget y la ha perdido así que ni tan mal zar que te puede liar en cualquier momento cualquier brawler y de hecho se lo llevan y se lo haría a white que es el que podemos estar más se va directamente estará por a por white acaba cayendo se lanza el fan se lo llevan a todo cordero que empieza a tocar la caja toca demasiado vale hay que tener mucho mucho cuidado porque hace muchísimo daño pero también están tocando la caja de no estaba entrando parece que sí pero no pero por qué guay se le quita también ahora el meca salta un poquito modem y hacer lo que está haciendo 15 por 181 y como cargue bobby la última y ahí está se lanza se va a llevar no se lo lleva el hecho y cuidado muy muy buen gallo por parte de sans muy buen gallo de están metiendo muchísimo presión el equipo de este menes enterna es que el equipo de este menes muy tocho vale ojo bueno la mando a borrar cuidado porque ahora se viene la presión y esto como no salgan ahí rápido cuidado porque lo han hecho bastante bastante años no más con 30% se llevan a white de primera en jane que está muy tocada en jane que está un básico de que de que se lo acaban llevando pero es que la caja está al 12% y bajando es que tienen que poner pechito o caja una de dos qué locura qué locura bueno se lanza directamente bobby y esto va a ser ahí 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 que no lo han podido terminar no lo he podido terminar el cuidado ahora sí lo tienen complicados lo tienen complicados eso rompe siempre porque si no te meten presión en esquiva se te cuelan con ese muy no juega entiendo entonces yo a lo mejor el 8 bits no hubiese visto tanto en fin si ya bueno que según como ha sido los piqueo y baneo es que claro es complicado o sea según como ha sido los pixi bans como no lo podemos vestir a una putada a una putada bueno vamos a ver que se han puesto ahora boni se han puesto nadie se han puesto fans han visto que el fan pues puede ser bastante bueno una jessi a ver curiosa jessi no con hipercarga pues bueno puede estar bastante bien una bell y un cordelio cordelio en 100% de winrate ahora mismo aquí bueno winrate no de pic vale engine se puede lanzar ahora mismo se lanza se lanzó un poquito bueno se ha lanzado bien para meter la presión ha estado bastante bien white que puede darle a sansan que se empieza a colar la caja supongo que estarán hablando de que está yendo a la derecha engine que lo tiene justo encima se lo va a salir y se lo lleva oh no 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 se ha llevado no se ha llevado se ha llevado ahora sí se ha llevado vale la bell muy molesta no han tocado te ir a la caja y tienen que meter bastante la presión la jessi con hipercarga y con la torreta cuidado porque se puede venir tocísima más pero ha puesto directamente la torreta no está mal la torreta pero ha sido solo para meter la presión para para llevarlo para afuera vale la night 7 de transporta empieza a tocar un poquito la caja empieza a colarse va a esquivarte no te esquiva ahí 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 casi 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 se llega a colar y sería otra cosa bueno muy molesta es muy molesta yo creo que lo que tiene que hacer al fan aparte aparte de lanzarse que están muy juntitos que no tiene la ulti es pasar directamente de un lado a otro no sé si se puede o no creo que sí creo que llega la ulti para eso pero bueno han dejado la decisora 2100 que te va haciendo a la caja y quita un dos por ciento no es mucho pero que tampoco hace mucho en jeans a decir que desde lejos no tiene mucho sentido hacia aquí ya tanto cuando la caja y esto un robotito y se acabó muy clean bobby la verdad que está jugando muy bien bc acaba de llegar hace dos días creo que llegó hace dos días o ayer vale y obviamente pues tienen que acostumbrarse un poquito también a al horario tiene que acostumbrarse a guardar cosas que a lo mejor no se le ven allí no se ven en china entendemos también que en china sí sin estimales de verdad que el corregirme en todo lo que todo lo que me coge vale pero en china creo que sólo tienen un molde final y ese molde final que llega gana y fin y han tenido también bastantes problemas a la hora de de poder salir china al final no iban a tener luego si tal pero bueno aquí los tenemos vamos a tener representación china en el mundial el año pasado creo que tuvimos pero como se le acaba de hacer san criada aquí están haciendo bastante más daño creo que el año pasado tuvimos representación china puede ser pero sólo fue un jugador de ellos y enfrentó seca lo que entiendo es porque no llevan algo para romper ahora mismo con este equipo con bell jessi y cordelio hombre no sé o sea o te refieres a mí podría mirar por el centro bueno podría ojo se acabó de llevar la partida rapidito podría haber roto con con la cabeza de nani pero eso es perfecta lo bueno tengo que tener abc porque si no lo puedo castear el grupo a sabes y he conseguido también el contacto de reverend pero reverend lo que pasa es que vienen en a dos días del mundial lo cual no tiene sentido pero bueno falla más tensailles con la messi que yo es que tiene otra visión a otra visión más fight o sea tú lo que tienes que ver es que si tensailles fallas por algo 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 será yo creo que si tengo ganas porque no tiene tanto beneficio en el grupo y no va a estar con extensión como la screen en vez de haber perdido dos screen en atraco y esta es la tercera screen y acabo de empezar chauis por que bienvenido vale también mucha gracia aquí a alan diecisete zero ocho clas crom y crom pin y t y juan ezequiel zayas 03 muchas gracias por el polo bienvenido a todo eh estamos aquí con la screen de dbc vale china stmn que es dna y estamos viendo también la de crisis raccoon contra z que no me esperaba que estuviesen hoy y he dicho cua lo vemos de una que creo que es bastante interesante nuclear bienvenido tío bienvenido bueno no estoy comentando mucho esto pero vemos que veces ha puesto chelit se ha puesto una chelit uy esa ulti de uuuh casi 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 a ver ha sido un poquito ha paniqueado no la ulti aun así la he utilizado bien que hace stmn con mortis ahí esto a ver la screen pensad por un momento que es prueba vale eh por probar tal como te va como te sientes contra este equipo y tal algo habrán visto tío no se eh tal vez vea un zar que diga buah soy el mejor mortis del mundo y voy a comprobarlo ahora mismo osea y tal cual ahora estoy viendo que el equipo de bc se esta merendando al equipo de stmn que acaba de calentar dedos loco ehmm espectacular lo que acaba de hacer eh se acaba osea cero fallos esa esa piper de white no ha fallado tiro tío can we see nose vs foot no no nose vs foot eh es repetitif es muy repetitivo tío nose vs foot en es en en sl lo estamos viendo lo hemos visto también durante ya casi me y medio no tiene sentido el combo de stmn desarrolla a ver ver el buster entiendo el buster por la porque son tres tiradores y con la ulti pues se puede tal el low la verdad es que no lo veo del todo y el mortis tampoco y menos el mortis contra una shell y no se como han piqué y baneado bueno no se como ha sido los baneos mas bien pero el first pick y el last pick no tiene mucho sentido tampoco ojalá ojalá aquí en esta pantalla o en cualquier low me saliese en plan rollo mmm 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea y como han piqué cuánto va la partida stmn vs bce van 2-1 vale han perdido los dos de atraco ahora han ganado uno de noqueo y ahora vamos a ver como le va a este noqueo que van por el momento ganando y reventando el equipo de stmn se lanza directamente ese grey grey que bueno pues lo han peinado y se han puesto a charly charly recuerda que estamos que estará en el mundial obviamente con hipercarga y todo barrida 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 muy buena no es mal combo y menos grey goose grey goose se ve muy bien a la hora de de lanzarte con la ulti así que cuidado voy a contrarlo así un poco para que lo vayáis viendo bien para que no se vea automático ojo el gadget de de azzar que no ha sido del todo bueno el segundo me gusta es de que le quitaron empujar al gadget ese es un nerfeo muy tocho pero te lanzas con el escudo y sigue funcionando eso muy buena encerrona que he utilizado muy buen gadget madre mía lo que se acaba de hacer en giant y otra vez se queda bobby solo tío bof bof oye en noqueo cuidado lo estoy viendo bastante tocho porque en estas transiciones no se dan dos brawlers pues porque quieren subir menos brawlers creo yo ahora como van a cambiar todo el tema de los brawlers los cromáticos ya no existirán y todo este rollo creo que quieren quieren hacer otra cosita yo supongo que para el para diciembre si saldrán dos pero no estoy seguro yo como creador de contenido no tengo ni idea ni pincho ni corto vale como creador de contenido de supercell ni pincho ni corto yo solo soy un oname tío si nadie me conoce que locura hablar de charly la verdad que si me gusta mucho es una especie de cal pero me gusta mucho la la vuelta de tuerca que le han dado ¿sabes? está muy guay veis mira ahora con ese con ese escudo Sans puede dárselo a Bobby o puede dárselo incluso a Grey Grey que se ha lanzado solo uuuh la acabo de liar uy la mano que le ha fallado uuuh ha fallado la mano ay 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 eso se ha puesto nervioso se han puesto nervioso se han puesto nervioso retrocedan retrocedan se han puesto nervioso tío que pena buena ulti para que no se vayan acercando ahí muy buena uuuh ahí cargando la mano todo lo que pueda se me está pegando un poquito a los lagazos no pasa nada cosa mía ¿vale? salen de la presión el problema es que Sans tiene el escudo y lo han metido ahí con o sea lo han metido el gadget uuuh mira sale de ahí de la presión pero nada tal vez tenga razón estoy un poquito perdido yo con eso vale vamos a ver como como se da le ponen pulgar hacia abajo perdón se apaga el móvil esto es en la ducha voy a almorzar almorzar a las 5 de la tarde madre mía tómate un o sea te estoy imaginando con un bocadillo de jamón ¿sabes? pata negra con aceite de oliva virgen extra extra te imagina 700 euros el bocadillo 700 euros el bocadillo tío cuidado oye white si le da bastante bien el brogue aunque tampoco el brogue tampoco es que sea un brogue difícil lenteja wow también entran bien entran bien muy buen engine poniéndose al buster ahí ahora se está acercando la presión hacia atrás y nada Sans pilla ahí Bobby se queda solo y se lo lleva que loco que loco fijaos como puede rotar la Charlie Charlie en Atraico tiene que ser una locura ¿no? es que no he visto mucho de Charlie por eso digo la mano de OU puede meter bastante presión el problema es que no están haciendo que la presión ¿sabes? es decir ahora con el engine que utilice la ulti y se vaya acercando por atrás con la mano del genio sería espectacular ¿no? ahí está perfecto ¡oh! y la mano se han llevado al block tiene que agarrar otra mano ya han perdido todas las ulti va, es como la han dado le están viendo cuidado le dan oh se está pillando mucha presión ¿eh? está esperando que carguen la ulti de OU pero bueno dentro de cada se pueden permitir hoy le dio en Jain tenías que haberte movido un poquito le dio al gust tío lo que menos me gusta de noqueo tío es cuando muera el primero lo que sea por cualquier motivo y ojo muy buena mano y muy buena ulti para cubrirla tío cuando muera el primero tío te quedas viendo a tus compañeros en plan rollo ¿sabes? bueno 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 creo que podemos confirmar podemos confirmar que BC es main noqueo diría yo ahí tampoco va a llegar que hasta aquí va a decir va a gritarlo ¿no? somos main atrapajema ha recibido mucho vale eh uh he empezado hace bastante ¿eh? vale BC con Stu con Barley y con Chili Chili per carga Chili per carga Chili per carga Zar que acaba cayendo pero claro tienes que pillar el porcentaje de la zona derecha y el Buster te cure un montón no veo mal combo el equipo de BC de hecho lo veo muy bien pero uff ¿eh? uff no sé cómo ha empezado la partida claro o sea hemos estado viendo la de Crystal con también es normal que veamos todas es normal ha hecho la vez que pueda subir pegarle al Mr.P y encerrar Stu no voy a ser el mejor de Zeta este mes con diferencia con diferencia pero también te digo tampoco es que Zeta haya estado muy fino este mes en la SL ha sido un desastre y sinceramente no lo estaba viendo yo para para mundial ahora bien a lo mejor llega al mundial presencial y se mean en todo puede ser por eso mismo yo cuando voy a una screen digo vale sí hay una screen todo lo que tú quieras uy esa ulti de O no sea del todo buena hay una screen todo lo que tú quieras pero no es un partido real vale es un partido tenso sí pero no es un partido como tal ¿no? ahora sí aquí se puede ver bien el nivel ¿no? es decir el el ir probándote son las primeras partidas de de BC en EMEA salta Sans Sans que está jugando bastante bien con ese game le está poniendo muy bien los los gadgets ahora ya no tiene gadget O es Saul que es buena pero 24 82 es que ni siquiera has pillado tu porcentaje de de círculo ahora sí que lo están pillando 3 contra 1 en Jane va yendo a un sitio donde no debería de ir se tendría que quedar a defender y cuidado porque Bobby con ese Buster está liando a muchísimo que fácil para el equipo de este men está jugando es que el Cordelius tío creo que hemos visto un win rate del 100% de Cordelius ¿puede ser? creo que sí creo que sí en Atraco hemos visto también que se han puesto dos veces Cordelius y lo han ganado también es verdad Bobby 0-3 ¿sabes? pero es que White 6-5-0 muy bien jugado la verdad pero vale BC 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 ¿vale? hostia aún avanzó bastante otra vez lo mismo me ha pasado igual bueno este va a estar jugando mucho mejor PC Tara Rosa y Icelli Grey Stu y Dynamite clásico ¿eh? no pero se cuela aquí la rosa y dime tú como la sacas vale la ha ganado primero que se te olvide el partido de este men que no se te olvide no se te olvide no estoy viendo el partido de Crazy Raccoon también claro que tal tryhard guapo bienvenido que tal tryhard cuando te voy a ver aquí en un mundial tío a mi me encantaría de verdad o sea yo sabéis que apoyo mucho a los equipos españoles obviamente al equipo latinoamericano también de Latam pero joder a mi me gustaría ver un tryhard un Arturo un ¿sabes? a mi me encantaría estoy viendo otra misión desde Japón gracias por notarme en el partido de CR thank you bueno aquí no sé cómo decirlo en inglés tío soy malísimo en inglés en japonés ya menos pero bueno thank you cult thank you karei love area muchas gracias por el follow bienvenido vale ahora me empecé un poquito peor BC la ulti de white no ha sido del todo buena porque ya se le había llevado pero oye ni tan malo la curación y tal ahora yo creo que se la puede llevar BC fuera broma el problema que la rosa tiene la hipercarga pero no tiene la ulti tío y están colándose todos en la zona derecha de hecho en jane debería ir a la zona derecha a defender pero lo tiene complicado betis o sevilla betis 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 a ver tengo familia también que es del betis pero es verdad que yo que se yo no soy el típico de yo soy de madrid y de granada pero cuando yo veo un barcelona jugando contra el liverpool o el manchester yo no voy a encontrar el barcelona tío yo voy con el barcelona loco osea es un equipo español es un equipo que juega la mejor liga del mundo como voy a ir contra el equipo contra un equipo que es español y quiero que gare yo que se el liverpool que son ingleses o el manchester no se es algo hay gente que yo que se es muy muy fanática y quiere que pierda el equipo que va en contra de ese equipo pero si es que si se están enfrentándose a otro equipo que más da no se es el barcelona no es prefiero que gane un equipo local a un equipo que sea extranjero y esto con todo es decir aquí por ejemplo en el mundial vale lo ponen todo el mundial prefiero que gane SK NAVI tal antes que gane yo que se Luminosity o tal pero por ejemplo con Nose yo voy porque son delatan al igual que yo iba con datos FA o cosas por el estilo no se creo que primero creo que impera primero el idioma osea el local que sean de tu país o de tu zona del mundo y luego que sean que sean de otro lado pero bueno yo creo que gane el equipo control este que se enfrenta al mío para ganarle yo soy antisevillista pero si tú ves un Sevilla Liverpool tú vas contra Sevilla zona restringida ya he empezado bien perfecto que te dejes de rollo que no quiero ir solo a ver si la gente se pone a ver partidas competitivas y se dan cuenta que en balón hay que intentar pillar presión antes de ir directa por el balón tú sí Antonio te siento mira que hemos visto mira que he casteado veces aquí tal y cual hay veces que incluso hay algún equipo que coge el balón directamente y he dicho tío que haces tranquilo Z que tal safe bienvenido thank you for the follow pero no ha sido la primera vez que me sigue muy feo que me dejes de seguir para después seguirme de nuevo yo lo dejo caer pero muy feo ¿por qué he hecho los efectos me van a reconocerlo por el chino pero no ha sido bueno es que ha de hecho asiático ¿no? la población asiática es un poco como un grupo étnico que no te conocí ¿en serio? ¿es de wikipedia? que cosa que cosa curioso es decir a lo mejor yo tengo un gen que lo aguanto un huevo porque vamos me tomo 7 cervezas y estoy como nuevo bueno como nuevo no estoy igual vaya ahora tengo igual que busquen otro día pero se olvide eso ahora que video lo puede hacer Bobby no lo he visto tío estaba leyendo el chat por culpa de Capil Capil puto déjame esto de una media si si a ver creo que ahora mismo no han considerado como el equipo con que bebe más alcohol de de Europa ¿puede ser? bueno no hemos comentado mucho los combos pero poco pan bell está bien el poco pan pero es que tiene enfrente un un 8 bit y un spike spike molesto white que es que ya empieza pillando le da el gadget white muy bien la rotatoria lo de esquivar rotatoria tío entiendo que es complicado según como te venga y según como te están moviendo y como te están atacando pero wow wow las rotatorias cuando te lo empiezan a esquivar es brutal muy bien jugadora de C como avanzan tienen que poner la torretita la torretita de pan que está a puntito de sacarla ya ahí está ahí no lo he sacado poquito poquito le ha faltado hay el jean que no está no está no está cargando la torreta tío esa torreta tiene que haberlo puesto adelante para quitarse la fácil para quitarse la fácil orkey trash se confirma los asiáticos le sienta más alcohol pues mira es verdad es que me dijiste que que se montó a mi no buena ¿no? bueno menos mal tío ¿qué tal River? bienvenido bienvenido ¿qué tal tío? estamos viendo aquí la screen de de STMN contra BC tío me parece esto una locura o sea seguramente seguramente esta semana me tire viendo screen no es broma y no no por por tener más números ni menos números a mi me la suda eso y lo sabéis perfectamente porque me pongo aquí mañana a jugar My Little Pony y vienen 5 personas y me la suda ¿vale? pero el hecho de que podemos ver estas partidas antes del mundial a mi se me hace así en el pecho hace pum 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 ¿sabes? me no no ¿me entendéis? o sea es increíble tío increíble hola ¿qué tal? le digo bienvenido me interesan mucho los chinos pues están jugando muy bien van van 3-2 perdiendo en plan en general entre todas las las que han hecho ¿vale? pero tío van jugando muy bien el gopro si tengo las tradiciones hace que la tenga mucho más años hombre sí sí una cosa no quita la otra pueden vivir lo de hace muchos años pero si no lo aguantan bien pues ya está ¿cómo tienes tantos viewers? porque están jugando STMN que es el equipo de norteamérica contra los chinos que vinieron ayer a Europa no me gusta My Little Pony sin más de Hello Kitty Online pues si juega Hello Kitty Online no va a venir nadie tampoco va a venir Antonio y yo vamos a estar aquí jugando por eso mismo tenemos mucha gente da igual se agradece da igual que estés que estuviésemos aquí 5 que estuviésemos 20 en serio no pasa nada simplemente hostia me está pegando bagazo a mí es cosa del juego ya yo creo que son todos los efectos que hay del juego y me están ¿sabes? se están rayando pero ya os digo o sea me parece que esto está siendo brutal es una pena que no tengamos a todos los de los equipos ¿vale? porque por ejemplo a Crisis 2 no los tengo pero tengo a todos los demás de Europa entonces puede ser que podamos ver algo tocho zona de extinguidad vale recordemos que va ganando la primera el equipo de de este Mene ¿vale? Rosa Stu y Pam por parte del equipo de BC por parte del equipo de este Mene Baster Nani y Cordeliu uff tienen DPS pero esa Rosa puede ser demasiado molesta demasiado molesta CQZZ Griega muchas gracias por el follow bienvenido wow vaya a reventar la que van a hacer oh con esa torreta mal puesto de hecho esa torreta se la van a quitar fácil de hecho y bueno se está poniendo la Rosa va la cabecita cabecita que va directamente por White que acaba cayendo porque le acaba de dar al Baster torretita que la ha puesto ahí y me está pegando la gaza a mí no sé si es cosa mía voy a hacer una cosa ¿vale? que se llama aumentar la velocidad y limpiar la memoria para que al menos pues vaya mejor 32 mebas quitado y aquí la limpieza profunda uh me está quitando bastante 1 giga 2 4 gigas nada de loco la cerveza es para estar de chill si estar de chill te da más tu cerveza tu 6-7 cervezas como yo y ya está después de 3 litros hombre después de 3 litros ya fui al baño 2 veces llevo un par de 100 cero veces en draft 100 cero de draft ¿a qué te refiero de 100 cero? cuidado zar que no lo puedes dejar ahí no lo puedes dejar ahí cae ay no tiene la de ¿cuál tiene la ¿cuál tiene la ¿cuál tiene EBC? esa es la pan la de la de la de curarse EBC tío? ah que EBC tiene un full matchup sí pero o sea cuando salgo pues si me tomo mis cervecitas cuando tapeo me tomo mis cervecitas y tal me gusta mi cerveza con mi tapa ¿no? de hecho aquí en sitio siempre lo digo pero hay un sitio aquí en Granada que cuando yo que sé has comido ¿vale? y quieres tomarte una cerveza porque tus amigos están comiendo en ese sitio curiosamente pues en vez de tomarte la tapa que te la ponen te puedes pedir de tapa cerveza y te pides tu jarra de cerveza y te ponen una caña de cerveza de tapa el vino no sulfito me da mi graña ah bueno mira a mi no a mi me sienta bien tanto el vino blanco como el vino tinto me sienta bien el que si me mata es la ginebra la ginebra eso es horrible para mi es una cosa ese sitio tiene buena pinta la verdad es que se come muy bien se tapea muy bien y aparte o sea que te pongan la cerveza de tapa es algo que no en muchos sitios te lo ponen me conozco tres sitios mal contados mira nada cosa que debía estar muy bien porque coño no tienes ganas de comer y te van a poner la tapa igual pues coño pues te pides una tapa de cerveza que hay una caña tampoco que te quite ¿sabes? no te va a quitar nada muy bien oye ni tan mal veces aquí ahora controló bastante 100 a 30 muy 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 bien si sigue entrando así de esta manera se pueden llevar esta este hozón cuando termine este partido voy a ir por agua me estoy ahogando estoy ahogadito yo si alguno viene aquí a Granada o lo que sea que no tenga miedo a avisarme para quedar y tal que me diga oye mira estoy en Granada por estos días por esta zona quedamos tal yo os llego a enseñar Granada os llego a sitios donde me muevo una cervecita llevo un counter fuerte pero es que fíjate la rosa va full W sale engancha la la ulti y con la hipercarga si es que la pillas no veas tío mira zar uff zar como se ha quedado tío ¿ves? ahora va en jing full W te pilla te mata uno y ya tiene hipercarga cuando te carga la ulti ya tiene hipercarga con ulti y mientras tanto te va pillando porcentaje y una vez que ya te pilla porcentaje ya tiene otra vez su equipo están jugando muy bien es decir están saliendo de uno en uno el equipo de este MN y tienen que concentrarse eh Nani hostia mira la hipercarga de ellos ya está ya está bo en jing y white se la acaban de hacer salen de uno en uno tío salen de uno en uno y cuando se cargan a las rosas ya se tienen que cargar o sea ya tienen que cargarse a la pang o al stu muy loco muy loco este combo que se ha acabado de sacar también es verdad que no ha sido el mejor draft para el equipo de este MN no ha sido de los mejores vale por lo que tengo entendido van 4 4-3 ganando el equipo de B.C ¿no? un jing uy casi se la pasa a white casi se la pasa a white a ver llevan sandy llevan Macy y lleva Stu y por lo tanto este MN Spike Squeak y Otis pues como están defendiendo el equipo de B.C o sea con uña y diente no paran de defender tío ay por poquito por lo mejor por lo menos este me gaso ay lolololololol la enjange tiene la ulti tiene la la hipercarga lo voy a utilizar lo va claro pero vaya que no hace tampoco mucha cosa o sea hace mucho daño sí pero si te van todos pura por ti no tiene sentido ¿no? Zarka se lleva junto con Spike con Sans la kill y tienen que ramar el equipo de B.C así vete pronto ¿te parecen los más flogos que estás viendo? para nada para nada en noqueo han arrasado y en y en Cothon han han ganado o sea la primera la han perdido en Duelen Beetle o sea han perdido 2-0 sí serían 4 partidas ¿vale? o sea han hecho como 2 partidas de de 3 ¿no? y en Cothon en la segunda que ha sido Ring of Fire han ganado van 4-3 en computo general van 4-3 ganando no los veo flojos pero es verdad que han llegado ayer ¿sabes? han llegado ayer tío entonces hola y el balón en Jain o sea ¿qué pasa ahí en Jain? que te ha dejado el balón de atrás o sea piensa que tienen delay tío tienen o sea delay 10 lag yo creo que si llegan han llegado una semana antes hubiesen estado más de al lag ¿eh? y contra Z me han dicho que han perdido todas o o han perdido casi todas yo lo estoy viendo bastante fuerte no me están pareciendo flojos para nada o sea para ellos son la una de la mañana tío ¿qué tal estamos? Víctor Grande bienvenido tío ¿para qué estamos? viendo las partidas de China contra contra Norteamérica por ti da gusto verte estoy entendiendo y comentas bien muchas gracias gracias a ver no estoy comentando tan 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 en serio porque no me quiero dejar la voz porque estamos viendo también otras partidas ¿no? la de crisis racón contra Z la estamos viendo pero intento que que sea la más menuda posible JairCC en 97 muchas gracias por el polo Dios bienvenido yo entiendo que BC esté un poquito más off en las primeras partidas que haya perdido contra Z lo entiendo que contra S también por este costando lo entiendo también pero no lo veo mal nivel en absoluto para tener tanto jet lag y para haber llegado ayer que piensa luego ¿no? en plan con el caos del viaje que llegan aquí un país nuevo una zona nueva enfrentarse a gente que no conoce yo lo veo muy bien ¿cuándo eran los mundiales? ¿cuándo eran los mundiales? falta poco ¿no? los mundiales son el 24 de noviembre es decir el viernes que viene y creo que esta semana vamos a estar viendo screen yo creo que va a ser lo mejor para ver todo el equipo de hecho bueno pues ya estoy viendo estamos viendo China ¿no? pero no sé Chris Raccoon también lo podemos ver que está bastante interesante White está jugando intratable en Giant antes se ha hecho unos jugadores oh tiene sus momentos también pero yo creo que es el mejor actualmente de lo que he estado viendo hasta ahora White me parece increíble como juega China vs. America no sé que va a ser cuando son equipos de Alemania vs. México bueno sí sí técnicamente Berlín City Club ¿sabes? no es que sea ¿sabes? no es Pekín ¿sabes? y Norteamérica pues claro o sea está Tazar que es más mexicano que otra cosa pero bueno sí sería una Alemania contra contra América pues eso ¿no? es como SK SK española es SK es más alemán que eso ¿sabes? ¿sabes? que locura como están jugando que locura la verdad que el primer partido como hemos visto el de el de Hot Zone en Dueling en Dueling Battle no en ah no de Hot Zone no de Atraco de Atraco el primero me he equivocado por completo he hecho Dueling Battle y no no era Dueling Battle el primer partido de Atraco que ha sido en Safe Zone ha sido raro o sea han piqueado muy raro ¿vale? y han perdido en plan metrambóticamente han perdido muy rápido pero después ya la siguiente la han ganado en plan en noqueo facilísimo de ese partido SK alemán K ambilitariano futurco español TQ tal cual el equipo es TQ uy como he defendido no juega mal White está jugando intratable en cuanto tenga la ulti se va a lanzar y se va a meter es lo que pienso yo esquiva 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 gu해� no le da esquiva pero Big está haciendo un trabajazo a ver la esquina si me vuelve a enganchar keeping Es un momento para engancharse Que el Mundial está a la vuelta de la esquina En este es un Es un buen momento y encima de todo Hay mucho, mucho cambio ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡Qué liada! ¿Cómo se la cuenta de colar este BNT? ¿Y si hay empate? Creo que empate es diferencia de sed Supongo, vaya Digo yo, ¿no? Lo que, lo que es Lo que sí, lo vuelvo a decir Me raya mucho que China, India Venga a dos días del mundial Es decir, llega el 22 o el 21 Y va a tener Un delay, o sea un delay Otra vez con el delay, coño que no es delay Va a tener un jet lag De 7 horas Tío, de 8 horas, o sea En dos días no te acostumbro a un jet lag Ni de coña Así que me va a extrañar muchísimo que Revenant Venga tan tarde Pero bueno Nusty Gaming, BC, TTM No sé si es Ah, esos son los que crees que van a pasar ¿No? Illuminosity, BC, Totem y Thrive, Nons, STMN Foot y CR Yo en vez de Foot digo SK En vez de Mira, cuando lo hice, ¿vale? Ya está Cuando lo hice, puse BC como que no pasaba y pasaba Revenant Pero visto lo visto, me parece que BC va a pasar De ahí De Totem Thrive Lo puse tal cual Nons, STMN ¿Qué puse ahí yo? Nons y STMN puse Sí, Z no lo veía Nons y STMN puse Y eso SK y CR Caer de CQ llegaron igual Pues joder, llegaron con sueño, supongo Madre mía Madre mía Jolín, me pinta el oído Tenía que haber llamado hace una hora a mi mujer Y se me olvidó por tu culpa Así te voy a echar la culpa, pero sepa Señora Copénico Señora Copénico Por favor, disculpa a su marido Si quiere hazle click y mándaselo Disculpa a su marido Estaba disfrutando del mejor competitivo de Brawl Stars Pido disculpas de verdad Y no volver a ocurrir Pues India son 4 horas y media como Argentina No son 8 o 9 Ah, pensaba que eran 8 o 9 Pensaba que pillaba más En plan estilo Estilo Japón Creo que llego tarde Eso es un poquito Bueno, llega como un mago A ver, buena hora Vale, seguimos viéndolo parte de BC Ok Supongo que porque BC es el local Siempre empieza metiendo el equipo de STMN Pero luego llega BC y dice No mi rey O sea, vale Hipercarga Cuidado porque Tenía también la hipercarga Lo hace la ulti Y no se vio de mucho Y cuidado que Bobby Bof Barreida Y le pone cruz O sea, por favor Un respeto Estaba estudiando Bien estudiado Me voy a levantar Como si él viene a la 11 Cuidado A mí me pone a la 10 Noviembre 24 2023 10 Z Toma Golazo Lassa Stop Dolin Beetle Dry Simpson Bla 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 Pero que voy a ir de un buen grupo actual Polaris Polaris Eso no es una canción La canción de Uy, casi La canción de De Quevedo, ¿no? Chillo mal Me quedo un rato y ya me voy Ok Tío, ahora solo tengo finales en enero Producto electrónico y señales Coño hace la asignatura Vale ¿Cuánto del rato es tú los DBC? Si se lo dejan abierto, tío También lo está jugando mucho ese TMM, ¿eh? Pero Uf Uy No te protege A ver, a ver, a ver No te protege la ulti de Colette O sea Me acabo de fallar la mente No te protege la ulti de Buster De la ulti de Colette Qué locura Lo que lo acaban de establecer ahora, ¿eh? Uy, cuidado Casi Pone la 11 Z, ¿qué no? Que venía y pone la tía, ¿eh? Miren la web oficial Espera que lo miro Ah, mira Para aquí pone la 11, mira Pues sí Ah, 11 Z sería Mis 11 Z, ¿no? Es decir, está bien para mí, ¿no?